Y hablando de internet y de esas cosas así misteriosas, vamos con nuestro Tecnético de la Casa. A todos los fanáticos del espacio, escuchen bien, porque Wilton nos dice que existe una manera que desde la tranquilidad de su hogar o cualquier lugar donde usted esté, puede ver de cerca cositas en el espacio. Así que hoy Wilton Vargas de Tecnético.com diagonal contigo nos explica de qué se trata. Sí. ¿Qué? Mira, lo que pasa es que imagínate que tú tuvieses la oportunidad de montarte en el transbordador espacial o en la estación internacional que está allá arriba, en el espacio, y poder ver las estrellas, ver los planetas, tener acceso a todas esas maravillas fuera de nuestro planeta. Pues para eso tendrías que gastar una millonada. Tú sabes que han pagado 20 millones y 25 millones de dólares. Oh, sí, para ir al espacio. Por montarse en un cohete de eso y ir para allá arriba. Pero acaba de salir un programa el cual tú instalas en tu computadora conectada a internet y tú vas a poder tener acceso a imágenes desde la misma perspectiva, o sea, como si tuvieses montada en el short en el transbordador. Y además de eso, el programa te da acceso a que tú tengas, puedas ver imágenes que han sido tomadas con los mejores telescopios del planeta. Entonces, eso permite a ti explorar el espacio de una manera muy similar a como lo hacemos con el planeta Tierra usando el programa Google Earth. Ah, sí, el programa de ese Google Earth que uno puede llegar hasta su casa y ver su casa. Exacto, pues en este caso es explorar hacia el universo, tener acceso a toda esa información y todas esas imágenes increíbles de lo que rodea nuestro planeta. O sea, estás hablando de que esto no son solamente fotografías estáticas. Son fotografías estáticas, sí, son todas fotografías estáticas, pero presentadas de una manera bien interesante. ¿Por qué? Pues mira qué es lo que pasa. No solamente tú tienes acceso a esa información, sino que es la manera como tienes acceso. Y tenemos unas imágenes para mostrarles a ustedes a la computadora, en la cual ahora mismo estamos viendo el espacio visto desde Puerto Rico, si pudiésemos tener un telescopio mirando al espacio. Entonces, ahí estamos viendo la luna como está ahora mismo, Miraira. Esa es la luna en la cual tenemos acceso a esas imágenes y la estamos viendo ahora mismo en la computadora. Pero aparte de eso, tienes acceso a ver las imágenes generadas con el telescopio Google, Google, perdón, el... El Bob Hubble. El Hubble, perdón, Google Hubble, imagínate. Bueno, es que todo tiene que ver así. Y entonces, pues mira, tienes acceso ahora mismo a ver una de las imágenes más impresionantes captadas con el telescopio Hubble y todo eso desde la computadora. Y esto es una herramienta para los niños que es increíble porque tienes acceso a esas imágenes, puedes hacer acercamientos, puedes hacer muchas cosas. Entonces, además de eso, el programa te permite que tú puedas ver unos tours o unas giras espaciales preparadas por los científicos y los astrónomos, la eminencia de este planeta, para que puedas, guiado por estos expertos, conocer cómo es, de qué está compuesto nuestro universo y cuáles son los diferentes planetas y todo ese tipo de cosas. ¡Ay, qué fantástico! Y obviamente, pues, tienes todos los detalles porque de eso sí saben ellos y puedes ir entonces conociendo qué es lo que tiene cada imagen de particular porque hay muchas veces que vemos una imagen como esta que estamos viendo y, pues, podemos tener alguna información, pero si somos guiados por un científico que conoce, es mucho mejor. Que déjame decirte algo, tú sabes que el acceso a estos científicos solamente se da en ocasiones especiales o cuando tú viajas fuera de Puerto Rico. ¿Ya está mirando el globo? El globo, correcto. Pues, tú solamente tienes acceso a otras personas cuando vas a una gira o algo así. Ahora lo tienes acceso desde tu computadora. Y quiero, precisamente, aprovechar estas imágenes que estamos viendo para que ustedes vean y le voy a pedir que, pues, cambiemos a la parte donde podemos ver cómo se ve la Tierra de noche. Esto es impresionante. Miren cómo se ve la Tierra de noche y yo quiero que se haga un acercamiento a Puerto Rico. Ah, es que estamos encendidos, seguramente. Es porque estamos encendidos hasta las teleras. Mira eso, cómo está Puerto Rico comparado con, a la izquierda de sus pantallas, la República Dominicana y Cuba y todo eso. Y miren cómo Puerto Rico está de iluminado, la contaminación. Puerto Rico y mira a Florida, mira a Florida que está cerca porque allí hay unos cuantos puertorriqueños. Por eso es que están encendidos. Sí, claro. Ya tú sabes, por eso es que la factura de la luz está como está. Hay gente que tenemos que cooperar. Sí, tenemos que cooperar definitivamente. Yo no puedo creer que Puerto Rico está tan encendida. Pues ya tú ves. Y esto es un pequeño ejemplo de todas las cosas que tú puedes hacer con este programa. Pero lo más importante, aparte de las imágenes y lo que tú puedes hacer con él, lo es el acceso a este programa. Y es que este programa es producido por Microsoft y lo están regalando. Es gratis, sin costo adicional para todo el que lo quiera porque es un tributo a uno de los que trabajaba en el Departamento de Desarrollo que desapareció de las costas de California y él fue quien tuvo la idea de eso. Y Microsoft lo que hizo fue simplemente regalarlo para que la gente tenga acceso a toda esa información. Esto es tremenda herramienta educativa. Nuestros hijos están constantemente estudiando sobre todo esto. y qué bueno que tienen esta oportunidad. Las personas que estén interesadas solo tienen que acceder a tu página. Tecnético.com diagonal contigo. Ahí tienen toda la información en cuanto a esto. Y quiero rápidamente, antes de despedirnos, decirle a todo el mundo que próximamente van a estar escuchando mucho de una herramienta que se llama Twitter. Y la semana que viene les vamos a dar a ustedes más información de qué se trata Twitter y por qué es importante. ¿Twitter? Sí, Twitter. Twitter no es una cosita que uno ponía en el carro para escuchar música, ¿no? No, pero es... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Como una bocinita? No, pero mira, es la... Bueno, es un Twitter que sí, que es la bocinita chiquita que se encarga de reproducir los altos de la música, pero eso no es. Twitter es la versión cibernética de... Me lo dijo un pajarito, así que ya... Ah, porque tiene que ver con Twitter. Tiene que ver con Twitter y tiene que ver con celulares y tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, quiero enviar mi más grande felicitación a los técnicos de tu TV, porque tu TV se ve espectacular en digital. Y si no han visto alta definición, pongan el 6.5 para que se les caiga la quija al piso. Se ve brutal. Pero, ¿cómo me veo yo? Todos se ven brutales, de verdad, todos se ven brutales. De verdad, un gran aplauso porque el canal se está viendo espectacular en digital. Y si ustedes quieren tener un adelanto, ver primero que nadie, las imágenes en alta definición, 6.5 en su televisor digital desde ya. No tienen que esperar hasta febrero, ¿ok? ¿Qué te parece? ¿Yo me veo bien? Ustedes todas se ven bien. Porque, ¿sabes? Se le ven... Claro, se ve todo ahora. Es la segunda vez que me la pregunta y con gusto te lo reafirmo de que todas se ven bien. Voy a verme. Pues, a ver, María, tú siempre. Esto es lo más grande que hay en este programa. Gracias por estar con nosotros. Seguimos. Claro.